Bueno, se pudo realizar las dársenas que se plantearon en su momento en las distintas localidades, o bueno, distritos de Avellaneda, mejor dicho, y estamos un poco demorados con las de Reconquista, que fueron también propuestas en el mismo momento. Esperemos que el municipio pueda arrancar, porque ya recibieron el anticipo, no quiero decir la fecha mal, pero creo que fue en diciembre o noviembre del año pasado, así que viene como bastante demorado eso, son dársenas y garitas, es una garita y cuatro dársenas, que era una primera etapa, y después seguían algunas dársenas más y garitas, que la verdad que no entendemos por qué todavía no se inició, porque el dinero ya ha llegado al municipio, y realmente es algo muy necesario para los vecinos de Barrio Nuevo, de San Francisco, de la escuela allá de Monte Carlo, del Camping Danzafe, en La Lola, el ingreso a La Lola, que ahí también habría una garita, así que sería más que importante, porque eso pasó por el consejo, pasó por la intendencia, de que se avance lo antes posible, para poder brindar más seguridad vial en estos lugares y mayor comodidad. Avellaneda ya comenzó, ¿y esto es mano de obra municipal? Sí, digamos, se recibe el dinero, el municipio hace la gestión, puede contratar por fuera o puede hacerlo con mano de obra municipal, son obras que no son de gran dimensión, o sea que se supone que se utiliza mano de obra municipal, aparte para no gastar en eso, y mientras más tiempo se demore seguramente el dinero se desvaloriza, ya que conviene hacerlo lo antes posible.